Así es, nosotros nos hemos venido reuniendo a partir del 11 de junio todas las instituciones de las diferentes áreas nos hemos reunido para poder conformar este comité, este comité multisectorial. Quien le habla es el que le preside, luego viene también lo que es fiscalía, el alcalde, policía, todas las instituciones. Entonces ya hemos elaborado un trabajo casi de un mes que se ha elaborado hoy día. Hoy día se ha expuesto todo este cronograma de trabajo ante el alcalde, ante algunos representantes también de la municipalidad para poder llevar a cabo lo que es cuanto al comercio, tanto formal como informal. Lo que queremos es trabajar en apoyo, una forma organizada. Este comité está en 2015, 2018, más o menos, que se tiene en cuenta. Solamente hay que hacer algunos arreglos, hay algo de unas bases legales para poder llevarse a cabo y poder ejecutar lo que es el trabajo con todas las organizaciones que estamos comprometidas en el trabajo, en el desarrollo de Chepén. Tenemos ya el apoyo, lo que es la aprobación también del señor alcalde. Hoy día también estuvo acá el representante de la fiscalía, entonces también lo hemos comprometido para todo el trabajo que se realice, la fiscalía también esté presente. Claro, porque muchas veces los representantes cuando quieren ser reubicados como que se rehusan, ahí hay problemas. Claro, por eso entonces se hizo, claro. La policía también, ¿no? Desde el 11 también, todas las instituciones, policía también ha estado presente en lo que es en estas convocaciones de esta reunión. La comisión está conformada por el alcalde, está conformada por la gobernación. ¿Usted lo preside? Yo lo presido, está conformada por la policía, está conformada por la fiscalía. Esas son las conformaciones de este comité multisectorial. ¿Y cuándo se va a ejecutar este plan? Ya, vamos a estar nosotros a partir de la próxima semana ya aplicándolo. Solamente nos faltan algunas leyes, acoplar lo que es a este programa. ¿Tendrá alguna reunión previa con los comerciantes? Sí, sí, claro. Para hacerles conocer. Claro, sí, por eso dentro de este proyecto también está lo que es, tenemos que incentivar lo que es a la población, tanto por los medios radiales, por los medios periodísticos, por volantes, debemos de incentivar a la población también y tenemos que tener una reunión con ellos para que ellos también tengan conocimiento de este trabajo. Y ellos también, como ciudadanos que son de la provincia, también tienen que apoyar y tienen que cooperar. Si queremos el desarrollo, el engrandecimiento del pueblo, entonces todos tenemos que trabajar. ¡Gracias!